Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno ahora les voy a hablar precisamente de Pirelli porque debutan los neumáticos Pirelli de 18 pulgadas en Monza con el piloto Gianna Lecci al volante y bueno la marca exhibe en pista y ante el público las llantas de Formula 2 que bueno van a ser para esa categoría el próximo año y para la Fórmula 1 en 2021 y bueno hablemos un poco de aquello como sabemos Pirelli ha mostrado en Monza las llantas de 18 pulgadas que van a debutar el próximo año en Fórmula 2 en 2020 y en Fórmula 1 en 2021 y bueno la marca italiana ha aprovechado su carrera de caza para poner en pista un Fórmula 2 junto al experimentado Gianna Lecci al volante para realizar una exhibición con las nuevas ruedas delante de los aficionados asistentes a la pista de Monza y bueno Pirelli va a arrancar su programa de test con el neumático de 18 pulgadas la próxima semana en la pista francesa de Paul Ricard y bueno aunque la Fórmula 1 esperará hasta 2021 para montar estas nuevas llantas la Fórmula 2 va a ser un improvisado banco de pruebas para comprobar cómo lucen y cómo funcionan a partir de la próxima temporada y bueno la presentación oficial de estas llantas bueno se hizo hace meses y ya se han probado en pista de manera privada y bueno ahora Pirelli valora realizar modificaciones en el monoplaza de pruebas que está utilizando de cara al año próximo teniendo en cuenta que esto también provocará un cambio en su rendimiento bueno el piloto Antonio Foco ha estado ayudando a desarrollar las nuevas llantas y la exhibición de este sábado en Monza es un paso más en el desarrollo de unos neumáticos que han estado en la palestra desde hace varias temporadas bueno tras años de competición con las llantas de 13 pulgadas esto supone uno de los cambios más significativos para la Fórmula 1 en el futuro al menos en el pasado, en el apartado visual y con esto me despido, adiós, camifuera, chao